Unos 2,40 metros de la barandilla del Pont des Arts, en París, han caído debido al peso de los denominados candados de amor, que desde 2008 los turistas cuelgan en el puente como símbolo de su historia de amor. Parte de esa barandilla se desplomó el pasado domingo para la alarma de los transeúntes que pasaban por ahí, lo que obligó a cerrar el puente por unas horas, restableciendo de nuevo el paso el domingo por la noche. El derrumbe de la barandilla, que se produjo hacia el lado de la pasarela y no hacia el río Sena, no tuvo que lamentar ninguna víctima. Las dos puertas que se han derrumbado han sido reemplazados temporalmente por tablas de madera, ha señalado el diputado responsable de Cultura Bruno Jullard en el periódico Lecibaro. A raíz del incidente la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, le ha pedido a Bruno Jullard buscar una solución para que no vuelva a ocurrir. El aumento de personas que dejan sus candados en el puente ha provocado que desde el Ayuntamiento de París se busquen alternativas que sean a la vez artísticas, solidarias y ecológicas, ya que lo que ocurre en la actualidad provoca problemas de seguridad y estética, han asegurado desde el consistorio.